Disculpen, yo me anoté porque por ahí me olvido. Mi objetivo coincide totalmente con el del Intendente Ibarra. Yo estoy acá para garantizar la participación de los pobladores de Lago Puebla. Y creo, esto va a ir a discusión, mi propuesta es trabajar en cuatro ejes. Salud, educación, medio ambiente y producción. O sea, yo creo que, bueno, no voy a ponerme a explicar que es salud y educación, pero me parece que acá en medio ambiente tenemos que focalizar muy bien nuestras inquietudes y nuestros objetivos porque tenemos mucha cantidad de gente que ha venido, tenemos el problema de Bolsón con los flujos cloacales, tenemos el bosque, que tenemos que saber qué vamos a hacer con ello. Y también la producción, porque nosotros considero que desde educación, yo, bueno, fui educadora, desde educación tenemos que pensar qué queremos para este lugar para formar gente que pueda quedarse en el lugar y que tenga una salida laboral. Ahora, ¿el turismo como principal actividad económica de la zona? ¿Le excluye dentro de lo que... Por supuesto, el turismo para mí es el más importante, digamos, todos dicen que son las industrias hinchimeneas, y uno lo ve en Europa, los países que van adelante es porque tienen mucho turismo. Nosotros tenemos esa posibilidad acá y creo que todavía no está muy desarrollada. Y en cuanto digo que de educación salga todo esto, porque pienso, bueno, todo lo que nos brinda el turismo, en las actividades de una familia que produce los dulces, otros que producen artesanías, y bueno, todo lo que sabemos que ya da el turismo, ¿no? Bueno, eso es. Cuando se habla de este medio ambiente, el juego, la explotación y el cuidado de los recursos naturales, y esto se trabaja con organismos que a veces son nacionales y provinciales, ¿cómo van a abordar para plasmar en la carta orgánica el tema? Bueno, yo no puedo decir ahora cómo lo vamos a abordar, porque eso es una situación que tendremos que estudiar y pensarla. Yo estoy de acuerdo y mi idea es la conservación del medio ambiente, estoy en contra de las mineras, como veo que el gobernador está. Entonces, ese es mi canal de acción, digamos. Gracias.